Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y esta vez lo que vengo a hablaros es del nuevo evento que hay disponible por el tema de la Navidad. Este evento está disponible desde ayer, 14 de diciembre de 2020 a las 8 de la mañana y va a estar disponible hasta el 39 de diciembre al mediodía. Recordad que después del 39 de diciembre va a haber otro nuevo evento posiblemente que se llame Heaven's Town, que es la celebración de Año Nuevo. No tiene nada que ver con el evento de Navidad y las recompensas serán completamente distintas, por lo que si queréis las recompensas correspondientes al evento de Navidad tendréis que acabar de hacer el evento antes del 31 de diciembre. Para empezar el evento es tan sencillo como que deberéis de viajar a Odgridania a las coordenadas 10.2, 9.4 y allí hablar con Amgaranji, que os va a dar la quest a Festival Fiasco. Y esta quest la vais a poder coger a partir de nivel 15, es una quest que podéis coger cualquier jugador que esté jugando a Final Fantasy XIV, incluidos los de la Free Trial. El tema es que esta quest, como está disponible a partir de nivel 15, es independiente de que tengáis la expansión o no, simplemente con que tengáis el juego base o estéis en la Free Trial es suficiente para poder cogerla. Los objetos que vais a poder conseguir va a ser una montura, que es la que estáis viendo aquí mismo, y también algunos muebles para la casa. Obviamente esto, para los que están en Free Trial, esto es irrelevante, pero la montura, para los que están en Free Trial sí que puede ser interesante, además que es bastante graciosa en general. Así que voy para adentro del juego y voy a hacer el evento para que veáis un poco cómo funciona el evento. Cuando decidáis empezar con las quests, que sepáis que son 5 quests en total, más una extra, que sería la de finalización. Esas quests más o menos llevan unos 17-20 minutos completarlos y te vas al lado de las quests, que es lo que suelo hacer yo, al menos con los eventos de temporada. Y ya una vez hayáis completado toda esa secuencia de quests, pues os vais a llevar una serie de recompensas. La recompensa especial, que sería la de la última quest, será la montura. La montura, ya sabéis que, bueno, os lo había comentado antes, cuando os estaba enseñando la página web del evento, es el muñeco de nieve. Ese muñeco de nieve, bueno, pues lo podéis ver ahora mismo cómo funciona, y cuando te mueves, pues el personaje levanta la cabeza y se le ve. Y cuando te quedas quieto, pues baja la cabeza y se queda solo lo que es el muñeco de nieve. De todas formas, el tema de las 5 quests quería comentar un par de detalles. Es que la primera quest me ha parecido bastante graciosa, porque realmente esa primera quest lo que te hace es recoger los objetos decorativos de eventos anteriores. Lo primero que te encuentras es una calabaza de Halloween, lo segundo son los huevos de pascua, y la tercera cosa que te encuentras son las bombas del evento de verano. Luego, por otro lado, la segunda quest, solo para dejarlo claro, eso ya os habríais dado cuenta sobre la marcha, es que tenéis que darle la vuelta a los muñecos de nieve para que miren hacia el camino y no estén de espaldas al camino. Y por último, la última quest, en la donde sí que os van a dar la montura de navidad, que sería el muñeco de nieve que ya os comenté antes, lo que tenéis que hacer es decorar los dos muñecos de nieve que te dice la NPC. Esos dos muñecos de nieve los podéis decorar un poco como queráis, realmente no influye, ponedle un par de objetos a cada uno de ellos, y una vez hayas acabado de decorar los dos muñecos de nieve, pues ya habrás completado la quest y podrás tener tu montura. Luego, por otro lado, si lo que queréis es conseguir los muebles de navidad, para esto sí que no tenéis que completar ninguna de las quests, es simplemente hablar con este NPC de aquí. Este NPC de aquí lo que te va a permitir es comprar tanto los muebles nuevos que han metido para el evento, como los propios consumibles que habéis ganado a lo largo de las seis quests que habéis hecho para completar el evento. Estas quests, estos consumibles además tenéis dos consumibles extra, que el efecto es un poquito más chulo, y lo que ocurre si no conocíais este tipo de consumibles es que al utilizarlo simplemente tu personaje hace un emote especial, haciendo una animación visual. En este caso habéis tenido lo de los números del 012345, que yo creo que está orientado a que hagáis una especie de cuenta regresiva con ellos. Y luego, por otro lado, tenéis el efecto de la estrella de navidad y poco más. Luego, por otro lado, para aquellos que ya habéis hecho eventos de navidad con anterioridad y no recordáis dónde tenéis vuestro traje de Papa Noel, por si queréis ponéroslo y no lo habéis encontrado, os recuerdo que lo podéis recuperar con este otro NPC. Con este otro NPC, hablando con él y seleccionando la opción del evento correspondiente, en este caso Starlight, es como se llama este evento, pues con esa opción vais a poder comprar los objetos de eventos pasados en caso, solo en caso de que los hubieseis completado con anterioridad. ¿Qué pasa con aquellos jugadores que no hayáis completado el evento con anterioridad? Esto lo voy a recordar, pero de todas formas, a pesar de que lo recuerde, sí que hay que avisar también de que son de pago. Es decir, que si es la primera vez que haces un evento de este tipo, el evento de Starlight, y queréis tener vuestro traje de navidad, no os quedaría más remedio que ir a la Mox Station, bueno, a la Final Fantasy XIV Store, y desde ahí comprar los objetos que tengáis disponibles. Y aprovechando esto, ya que estoy comentando acerca de novedades que han traído el juego con el tema del evento que han metido ayer, os voy a comentar también la novedad de que en la Final Fantasy XIV Store tenéis disponible un nuevo set de Glamour. Este nuevo set de Glamour es el traje de Colegiala y el traje de Colegial. El traje de Colegial es... o sea, los dos trajes son prácticamente iguales, no tienen restricción de género, por lo que a un hombre le puedes poner el de Colegiala y a una mujer le puedes poner el de Colegial indistintamente, sin ningún problema. Y tenéis por un lado que es el de Colegial, que en lugar de llevar la falda tiene los pantalones, y el de Colegiala pues tiene la faldita. Y esto sería todo. Estas son las novedades que ha traído el juego con este evento de Navidad y con esta pequeña actualización en la Final Fantasy XIV Store. Y ahora ya probablemente las próximas novedades vendrán con el próximo evento de Navidad, el 1 de Enero. Bueno, el evento de Año Nuevo. Y probablemente también recordad que en Enero se recibiremos a mediados de Enero, seguramente, o la segunda semana de Enero, recibiremos el parche 5.51, que se corresponderá con una... no, 5.51, no, perdón, 5.41, que se corresponde con una pequeña actualización de parte de las funcionalidades que trae este lote de parche en el que estamos actualmente, que es el 5.4. Y esto sería todo. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo, de seguir disfrutando de Final Fantasy XIV. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!